La ciencia en la alcoba. ¿Cuáles fueron las primeras investigaciones en comportamiento sexual? Alfred Kinsey, profesor de Biología de la Universidad de Indiana, sorprendido de que hubiera más datos sobre el comportamiento sexual de los animales que sobre la sexualidad humana, vio la necesidad de realizar un estudio para conocer la conducta sexual de hombres y mujeres. A pesar de la oposición de diversos grupos religiosos y de médicos, Kinsey contó con el apoyo de su universidad y con los fondos de la Fundación Rockefeller. En 1948 se publicaron los primeros resultados del estudio en el libro Conducta sexual en el hombre y en 1953 apareció el segundo volumen, Conducta sexual en la mujer. Ambos informes tuvieron una enorme popularidad, pero también fueron el blanco de agrias críticas. La Fundación Rockefeller fue sancionada por apoyar al instituto que, según sus detractores, estaba debilitando la moral americana y retiró su apoyo al proyecto. A pesar de los avatares sufridos, el Instituto Kinsey aún hoy sigue desarrollando su labor de investigación en sexualidad humana. Doctora Mari Carmen Pérez Llantada, coordinadora del Máster de Salud Sexual de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.